WTF? Eh, eso tiene que cambiar, eh. Tiene que cambiar ese, ese, como que top 2 de mi cookies. Lo permito a quien sea, pero de mi cookies? WTF? No estoy preparado para, para ir al spawn. Necesito los diamantitos, por favor. Necesito como dos, dos diamantes y estoy, estoy hosha. No sé, como yo no sabía cuándo se puede ir al nether, porque el primer día dijeron que no se puede, y el segundo día no sabía si se podía, la verdad. Nunca me interesó ir al nether, pero sería buenísimo ir al nether, porque podría tener fuerza 1. Fuerza 1 es, es, es una brutalidad, eh. O sea, hace bastante más daño. O sea, me hubiera gustado ir al nether, pero no sé, ahorita ya es muy tarde para ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, Cuphead, ¿por qué veo una ficha siempre al lado? Yo no quiero esa espada, la tiré porque es fea, como tú. Me están comprando coordenadas. ¿Eh? ¿Verdad que sí, no? Me están entreteniendo para que vengan las personas, ¿verdad? Eres cómplice. Eh, hola, ¿cómo estás? Eh, perdón, perdón. Igual no me lances tu espada. Espera, estoy buscando endermans. ¿Se te cayó? Pero no quiero esa cosa. Es una espadita que está rota. Ven, ven, ¿me acompañas por endermans? ¿O tienes trabajo? Ah, mira, aquí hay uno. Ok, ok, mira, acá hay uno. ¡Ay, Dios mío! ¡Celebro! ¿Y te vas a la mierda? Un poco, un poco bastante, pero mucho. ¡Ahora dame un enderpearl! ¡Jugaste con mi corazón! Mira, pum, te maté. Eh, gracias. What the fuck, fue fácil. Oye, eso no se hace. ¿Tú ves mal que jueguen con mi corazón? Sí, ¿verdad? Eso no se hace. Ya mucho tengo con que las mujeres jueguen con nuestro corazón. ¿Verdad que sí? ¿What the fuck? Ok. Ok, también me la creí un poco. ¿Qué onda? A ver, voy a buscar un poco. Esto tiene que ser sí o sí, ¿no? No, ok. Tú sí brillas, tú sí brillas, ¿verdad? Sí, tú sí, tú sí. Tú sí eres. Y hace sonidos. ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Vamos! Mira, acá hay otro. Ah, no, era un caballo. ¡Ah, ah, ah! Me encanta cómo van los puñetazos. Creo que es lo mejor la serie. Como los cabos quedando puñetazos. Dios mío, qué suerte, ¿eh? Todos me están dando enderpearl. ¿Qué onda, Conter? ¿Qué onda? ¿Todos ustedes son equipo? Sí, somos el equipo pobre. Bueno, pero son muchos. Somos nueve, somos nueve apenas. Es mejor que la calidad. Somos más lintanos. Sí. Ojalá. ¿Quieres un pvp contra los nueve afuera? Contra todos. Tú contra los nueve. Sí, vamos. Yo creo que sí te ganamos, ¿eh? Vamos, vamos, tú. Confiamos. Dale, pvp de una. Sin miedo, Conter. Dale, de una. Vamos a pelear. Por la otra salida, por la otra salida. Aquí hay gente. Dale, Conter. Preparate. Eh, pero nos das comida, Conter. Primero es que no te... Son nueve. Hasta comida me pedían. Esto va a ser una masacre. Dale, tú es contra, Conter. Váyanse, váyanse. Ah, te voy a ir a chiftear. Pasen, pasen. Oh, no te... Oh, iban a hacer peleas gallegueras acá al frente. Oh, ya. Dios mío, ellos en su puto... ¿Qué hace esta? Ahí tienen su ventana. Es, entro, entro. Eh, no se puedes meter, no se puede meter. No, esto no se vale, eh. Giro, Giro, por eso puse eso ahí, las slabs. Me cambié todo, eh. Conter, peguele el de atrás tuyo. Te empujo, güey. Te empujo, Conter. Mátalo, güey. Mátalo, güey. No podemos hacer equipo. Así que todos vamos a estar ahí también. No, no, no estamos haciendo equipo. Vete, vete de aquí, pues. Vete, vete. Mientras vemos a las personas ahí matarse. Ah, tú eres el de Frey Aspect. No, Churro está matando, la puta madre. Es buena idea hacerte una... Un corazón más y te dejo ir. Un corazón más, un corazón más. Ya vete. Eh, ¿qué onda? Se puede pasar, no vuelvo a matar a nadie. Claro, 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 pasa. Al último lo maté porque... A ver, sinceramente... Puedo hacer Spawn Kill, pero me parece asqueroso hacer eso, eh. Contercito al final de la semana. Lo que cuenta es lo del tablero. Se suman las vidas de todo el equipo. No lo sé cómo funciona, eh. ¡Ey, Emi! ¿Qué onda, papu? ¿Cómo andas? Oye, ya ves que eres muy rica, eh. ¿Cómo rica? Espera, eras. ¿Dónde está en tu corazón? Era, era, ya no soy. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me mataron muchas veces. ¿Quién te mató? El Pepe. ¿Quién es ese? ¿O era un meme? Nadie, no, no sé. Sí, era un meme. Me mataron. Me mataron personas. A ver, estás hablando con alguien de 27 años. Perdón. ¡Qué pelotudo! La edad me está afectando. O sea, es amor. Oye, Contr, ¿qué prote tienes? Eh, prote 4. Oye, Contr, ya que te di unos 5 corazones, ¿me puedes dar tantita comidita? No puedo, no puedo ser tipo, me quitan corazones. Le damos 10 corazones y no nos da nada, ¿no? Ya sé, mínimo. Pero si ustedes querían pelear 9 contra 1, yo acepté. No, pero es que fue churro el problema. Sí, yo le empecé a pelear tan churro. Se metieron, se met... O sea, yo creo que sí ganamos, si no era por eso, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque es que había uno con Frey Aspect y ese me jodía mucho. Él. Sí, sí, el problema fue el churro. O sea, pensemos en la armadura más que en los corazones. ¿Qué pasó? Mucha muerte. Es que ellos me retaron 9 contra 1, pero luego churro se metió, ¿sabes? Es un metiche churro, es oportunista. ¿Se la lleva aquí en el spawn todo el día churro? O sea, ¿no conoces lo que es el afuera? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Pero, ey, yo no he hecho spawn kill más que a uno. Tipo, a ver, no tengo nada en contra, pero todas las kills que tengo son legit. Menos una. Eh, muchas gracias. No sé qué decir así que... ¿Ves ese corazón gratis que vais? ¿Lo viste? Es broma. Oye, ¿cuántos corazones tienes OnlyFans? Cinco. Por el culo te la hincó. Ah, me regalé. Eh, ¿quieres tener una cita? Hola. No, no, afuera, afuera. Aquí está muy aburrido. Sí, mi verga. Conozco un lugar muy bonito. Mi verga, vamos a tener ahí. Hay flores. Una pinga, una pinga. Hay flores. Está muy bonito todo afuera, ¿eh? Si quieres que te meta el dedito. Sí, vamos. ¿No? No, no, no. Nunca he invitado a alguien a salir. Me salió mal la primera vez. Me voy a deprimir. No, no. Oye, Flank. ¿Tú qué opinas de que Emi no acepte mi cita? Acabo de entrar. ¿Emi? ¿Otro? ¿Otro más? ¿Otro hombre más? No, para. ¿What the fuck? ¿No te tenía así? P-P-P-P afuera, P-P-P afuera. ¡Otra vez! P-P-P, amigo. P-P-P-P afuera, P-P-P afuera, P-P-P afuera. Dice que no hace P-P, pero luego llegan sus 10 sicarios y vienen contigo. Pero si yo no quiero pelear, yo quiero pelear con ustedes y Churro no es mi equipo. No, Churro no está hambriento ahí en la puerta esperando que alguien salga y lo mata. Es que así juega, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, esa es la puerta. ¿Qué? ¿Un P-P-P, un P-P? Pero tú, pero si te he matado las dos veces con armadura a ti, ¿de qué estás hablando? P-P-P-P-P, pero también me mataste sin armadura, estaba esperando campeón. Ah, sí, pero te dije, te mato una y te dejo ir. Porque al menos te dejé ir por la armadura. Si fuera Churro no hubiera sido nunca. Me mataste las dos veces, con y sin. Exacto. Pero te dejé ir después. Si te das cuenta, te dejé ir después de que tú me regales un corazón. O sea, eres misericordioso con los demás. Lo que se puede. O sea, hasta donde se puede. ¿Está ahí mi equipo? Yo era Team Counter malo hasta que te vi ahora. Ahora sí Team Counter bueno. Es que, es que, lo siento, pero a ver, se trata de matar, no puedo hacer equipo. Por más que quiera ser bueno, me van a quitar el corazón. No, no hay problema, loco. Y bueno, ¿dónde está mi equipo? ¿Vas a hablar neta tú de trampa, Jess? Hola, buenas, Counter Photo, Counter Photo. No, Lee, dame comida, dame comida. Oye, tú, tú, yo te veo muy interesado en la cita, ¿eh? Sí, sí, sí. Un P-P, un P-P, un P-P. Mira, mira, él te está haciendo otra cita. Es porque siempre que viene, está desnudo. Vamos, un P-P. ¿Qué pasó? Hola, aquí regarán el kit de Iron. No, ya está disponible por 10 minutos. Mierda, ya está. Hola, hola, ¿me das el kit de Iron? Hola, ¿puedo pedir el kit de Iron? Pero, a ver, weón. Estoy cenando, ¿qué pasa? Un kit de Iron. Déjelo cenar, pobre, déjelo cenar. Déjelo cenar, pobrecito. A ver, amigo. Cinco charaldas y me das un diamante. Yo los he visto con Iron hace un rato. ¿Qué pasó, amigo? Churro. Churro. Eh, no, ok, ok. Espera, ¿qué? ¿Qué es lo que pasó? Pero, ¿quién me retó a mí? O sea, el que fue Metiche fue Churro. Ah, fui yo. A ver, acabo de terminar de comer, miren. Te puedo dar... Ahorita les doy ya, para que no juegan. A ver, me voy por aquí. Ok, cuando nos den. Si está, todo tu trabajo, baila. Va. Oye, ¿qué pasa si uno de mi... Con este full air nos hacemos a counter. Con esto tengo para counter. ¿Estás listo? Silencio, al parecer ya eres y que fue nosotros, ¿no? No, no puedo hacer el hijo yo, perdón, eh. Bueno, pero me da miedo ir allá. Parica, qué horrible. A la madre, es un danza. Pero pégale o algo, tíramelo. Tíramelo. Ok. ¡Emi, una cita! ¡Oh, por favor! ¡Emi! ¡Oh, por favor! ¡Vamos! ¡Emi! No puedes entrar por ahí. Voy a tirar enderpelle y me vas a hacer gastar enderpelle, ¿en serio? No, por favor, escúchame. ¡Escúchame! A ver. ¡Por favor, escúchame! ¡Escúchame! Sí. Soy una pobre Vitor, por favor. Bueno, pero dame la mano. No te voy a dar la mano porque me vas a matar. ¡No le abras! ¡Guardia de mierda! ¡Guardia de mierda! ¡Te quiero! ¡Guardia de mierda! Eres una maldita rata, Conter. Eres una maldita rata, Conter. Pero si yo te maté a ti, ¿de qué estaba hablando? Tú y tu puto amigo churro. ¡Que no es mi puto amigo! Que él es un campero. Yo solo quería matar a Emi. ¿Por qué me quieres matar a mí? Porque te ve muy alta. Tienes 29 corazones. 30 corazones tienes. 15. ¿Qué dices? No. Pero si estoy abajo de ti. No pasa nada. Me irrita ver a una VTuber ahí. ¿Bro? Oye, mira, maldita rata. Que sácate un rato. Hola de mí. ¡Oh! Sácate un rato, te dijo. Escúchame, que esta rata no me para de campear. Escúchame. No te he matado. ¡Eh, Flex! Oye, ¿no vales nada? ¿Por qué no me dio un corazón? Cuando te mate. Yo no... A ver. Espera, me tengo que confundir las cosas que no sé por qué se me han ido. O sea, esa es la moraleja. Que no vales nada. Yo ya no valgo aquí en este servidor. Oye, yo quiero ese corazón. Porque a churros siempre le dan corazones. Cuando te matan. Pídelo, pídelo. Oye, ¿pollo? ¿Me das un corazón? Ah, ¿cómo te refa... Ah, el pollo se te hace... Es una rata. No, creo que no es una... Ah, ¿no? Creo que es un pollo de verdad. ¿No? Sí, es un pollo de verdad. No, es un pollo, es un pollo. ¡Baila! Hablar bien el pollo. Tío, lo estás dando el pollo, en serio. No me lo puedo creer, ¿eh? Top 5 momentos más retratados de Counter Time. Pero yo qué sé. Los amis son pollos, son personas, son lo que sea. Hola, Zorin. Es que me va a decir la fórmula secreta de cómo tener tantos viewers sin deslizar. ¿Van a ir una cita? Espera, espera. Mira, mira, mira cómo me rapeé a la maldita rata de mierda. ¡Vete a la chingada un rato! ¿What the fuck? ¿Ami mexicano? Hola, Amy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Amy Cookies, eh? Oye, oye, ya consiguió a tu esclavo aquí. ¿Verdad que no me vas de corazón? Lo vas a buscar. Eh, sí, no lo le di. No, no, lo vi por ahí y ya fue casualidad. Tal parece que ya no valgo. ¿Cuántos corazones tienes? Eh, tengo 24, pero tendría que tener 25. Hijo de puta, sigue pidiendo corazones. Oye, eh, el churro es un campero, ¿sabes? ¿Qué prefieres, que gane un campero o alguien que ha matado a personas que tienen armadura al menos? A la verga, 50 años. ¿De ganar yo? Alguien que apuesta, alguien que apuesta. ¡Qué reas de perro! Ya, churro, te van a meter en la cárcel, deja de campear. Escucha, Conte, ¿quién has apostado? No, ¿eso se ha permitido, mi perro? No, yo no apuesto. ¿No apuesta? A ver. Oye, Flex, también yo quería hablar contigo de una cosa, güey. Bien importante, pero es algo del server, pues. Fue una pregunta. Va. Ven, ven, ven. Emi, espérame. Conte. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti, no de churro, eh, que lo sepas. Eh, gracias. Igual. Lo vi. Yo vengo por el millón de dólares. Vi como no rateabas. Como no hacías Spawn Kill. A ver, el primer día sí, pero porque todos estamos desnudos. Claro, claro. O sea, a ver, el primer día es completamente normal, ¿no? Eh, pero no me dio mi corazón. 52. What? Oye, tú, te fuiste sin darme mi corazón. Es que todos son iguales. Tal vez no me conocen ustedes, pero hablé con uno de ustedes. Y me había un corazón, pero no sé quién era. Oye, Flex, ¿qué prosigue si ya no tengo equipo? ¿Quién era? ¿Puedes poner un cartel? A ver quién era. Eh, ¿qué está pasando aquí? Es que todos son iguales, lo confundo. Ok, ¿quién es el más inútil? Es el que siempre está conmigo. Es el rojo, el rojo es el inútil. No, porque lo desperuanizaste, el mío. ¿Cuántos coras tienes? En mí. Pero tendría que tener 25, porque Flex no me dio nada, ¿sabes? ¿Quién es el que era peruano aquí? Ah, ya me lo dieron. El rojito. Ah, ya me lo dieron. Pero, oye, ¿quién es? No, no son ustedes dos. Es que estoy buscando uno de letra verde. Es como mi amigo, me acompaña a matar Enderman. ¡Eh, tú eres! Este, este es el inútil, ¿verdad? ¡Vamos! Sí, sí, este es. Miren, este. Este. El que no hace nada en el server. Justo este estaba buscando. Hola, ¿cómo andas? Oye, me dio mi corazón, ¿sabías? Sí, ustedes tienen colores feos. Mira, este tiene color verde. Es el más bonito de todos los carteles. Azul es muy básico. Es el color del cielo, lo ves por todos lados. ¿Y tú qué color eres? Tú eres negro, o sea... ¡Negro! ¡Negro! ¡Ah! ¡Eres blanco! No pasa nada. El negro también está bien. No, nada, nada. Solo te estaba buscando. Es que estos son iguales y me confunden. Bueno, me voy. Nos vemos. Chao. Esa espada que tienes me vendrá muy bien, ¿eh? ¿Ah, que sí? Espera que no vas a hacer una espada. ¿Tengo una cita? No, no. Por favor. No puedo salir de aquí, amigo. ¿No puedes caer a la primera vez? ¿Cómo que no? A ver, pero si me rechazan la primera vez, intento una segunda. Nunca se cae alguien. ¡Ah, Suari, no! Arriba mi cabeza. Tengo una corona. ¿Por qué no la quieres? Y sí. O sea, sí la quiero, pero... No, no la tienes. La tienes churro. Ahí, Suari, ¿estás bien? Chavales, porfa. No, no puede. No, no puedo volver a pasar. No puedo volver a pasar, no puedo volver a pasar. Ah, bueno. Es más, son como cinco. Aprovechen. Tírense. No, ¿dónde se fue? Uy, cagaste. ¿Quién cagó? ¡No! ¡Mira lo que hizo! Le tienen que quitar un corazón. Le tienen que quitar un corazón. ¡Qué raza! Flex. Oh, shit. Flex. Llamen a Flex. Ahí está Shadule. Llámenlo, llámenlo. ¿A quién le te quita un corazón? ¡Ey, ya viene, chavales! ¡Ey, ya viene, chavales! Yo creí con Suari. Porque hizo el trigger ese. Bueno, a Suari le he quitado un corazón que yo gané. No pasa nada. Es el equivalente a matar a Flex. Que Flex en verdad no vale mucho. El pobre tendrá menos diez corazones. Pero pues, obviamente... A ver, si se va a quiquear, no tendría gracia. Contra, deja a matar. No puede ser. Vengas, tío. Que no vengas, tío. Es que, ¿para qué me dices? Ahora quiero ver cómo lo matas. No voy a salir. Voy a ver desde la puerta. Desde la puerta voy a ver. Hola. Si salgo, me la como. Oye, no sé dónde está, eh. Si salgo, me la como. Oye, Hunter, ¿tienes un diamante? Ya no. Sí. Putada. ¿Me podrías ver un diamante? Gracias, yo puedo. Oye, ¿tienes el yunque? Sí, pero no. O sea, si quieres me salgo y la uso y me te peo. Seguro que yo te voy a matar. No, pues nada más salgo, me te peo y ya, ¿no? O sea. Ok, confío, eh. Igual. Igual, si alguien te sigue, yo lo sigo también. Ay, mierda. Me la comí entera, eh. Es que si me salía, me la comía. A ver, a ver. Salgan, salgan, salgan. Venga, mátenlo. Nada, ni de coña. Mátenlo. Que tiene cinco barras de vida, tío. Pero esto es un tío, ¿o qué? Venga, no quiere más. ¡Eh, me pegó! Tiene que salir, tiene que salir, ¿verdad? Tiene que salir. Tiene que salir. Eh, eh, hiciste PVP. Activo PVP. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. No, no, no. Sí, claro que sí. No, no, no. Emi, no. Emi, no. Claro que sí, me pegaste. Eso es PVP. Eso es PVP. No, no. Eh, eh. Estás rompiendo reglas. Estás rompiendo reglas. Que no. Yo no sabía. Cierren la puerta. No, no, no. Ey, ey. ¿Qué pasó ahí? Y te dejo salir por tu cosa después, no pasa nada. Pero oye, oye tú, se supone que tú eres seguridad. Emi salió, me pegó y entró. ¿Qué pasó ahí, eh? Fue con puñito, fue con puñito, fue sin querer. ¿Qué pasó ahí, seguridad? Fue con puñito nervioso cuando caminaba así. Te va dos minutos y entonces controla. No, no era de chill, me pegó muy fuerte, eh. Fue, 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 fue de chill. Fue de chill, fue de chill. Literalmente me dejó loco morado, eh. Dios mío, no puedo ver como un ojo. Fue de chill. Fue de chill, fue de chill. Te tiene que dar llamando esa hora. Oye, con el tema del yunque. A ver. Igual una decepción, eh. Este favoritismo por la VTubers. Wow, wow. ¿Me da tu ojo? Mírame. Mira, mira, está azulito. ¿Ves? Es que no fue de chill. Te mintió, te mintió. A mí me lo dejó rojo, a mí me lo dejó rojo. Está crítico, ven, ven, vamos, vamos afuera. Vamos afuera, vamos afuera. Vamos afuera. No puede ser, es un comedor de pingas profesional. Dime. Eh, eh, tengo testigo. Él vio como me pegó. Mentira, no vio nada. Claro que sí, estaba al lado. Él era de seguridad de momento. Le acaricié la cara. Amigo, le acaricié la cara y se puso a llorar. Es un virgen. Que no vale. ¿Cómo que no vale? Me pegó un puñetazo, dos puñetazos. Dos. Dios mío. Pero fue con el puño, fue de chill, fue de chill. ¿Quién me va a regresar esos dos de durabilidad en la armadura, eh? ¿Quién me lo regresa ahora? Eso se llama favoritismo oficial, es que puedes. ¿Qué favoritismo? Dicen que eres. Dios mío. Bueno, me voy a quedar campeón de la puerta, eh. Me voy a quedar campeón de la puerta. A ver quién viene. No seamos panas, seamos panas. No puedo ser pana. De tristeza. ¿Por qué no? Porque pues no puedo hacer equipo. Oye, están empezando a decir aquí que esto se llama Reino Simp. Porque defendieron a Emi. No quiero decir nada. Pero tiene un poco de razón ahí, eh. Llega a ser un VTuber hombre y no pasa lo mismo, eh. Ale, es un poco de sexismo eso, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, se nota, se nota, eh. Seguridad anda un poco de trabajo. Espera, que si no está abierta. Fue un parco. Te estoy viendo, te estoy viendo, eh. No, ¿por qué tapas? Nada, quería ver el casino. El adelanto. Creí que ya lo había abierto porque pusieron en el chat. Pero no, perdón, eh. Ahorita vuelvo. Lo siento, guardia. Ok, ok. Hola, yo soy el típico que solo viene a ver, eh. Ah, tú eres el mirón. Sí, sí, sí. El ahorita que vuelva apago. Ah, ah, ok. El parkour no ha cambiado, ¿verdad? No, no, no ha cambiado. ¿Quieres intentarlo? Es que, es que... ¿Me puede explicar cómo funciona la ruleta? Lea las reglas, mira, están aquí. No, no, pero tú, ¿cómo funcionas? Ah, pues, no, verga. Bueno, mira, te voy a contar, pero no digas, ¿ok? Es un secreto. Tenemos una ruleta, aparte de esta ruleta, la cual, pues, es 100% al azar. Entonces, ya, mientras yo ya estoy cayendo, yo ya sé dónde caer, porque es totalmente al azar. Ah, ok, ok. No tiene nada que ver si te cae bien o mal alguien. Exactamente. Muchos piensan eso, pero no. Claro, claro. Ok, entonces, tienes una ruleta de verdad fuera, ¿no? Y tú roleas. Exacto, exacto. Ok, y no hay verde, ¿no? ¿Por qué? No, no hay verde. Había verde, pero el jefe nos regañó. Nos dijo que no, que lo quitáramos. Y nos pegó, nos pegó y todo. Es normal, yo vi cómo le pegaba un Cuphead para que se volviera normal. O sea, era peruano. Ah, claro. No, mira, imagínate que a mí me pegó y me hizo hasta una grieta. Mira, por aquí se ve. No, no, la tienes enfrente, ¿no? No, esa es mi cara. Ah, qué grosero. Ah, na, na, na. No sé. Guayabera. Mira, bola, el último día. Voy a venir 100%, igual que todos. Creo apostar cuatro corazones. Si es que es necesario. Na, na. Te da miedo apostar. Es que, ¿por qué apostaría si ya estoy en el top tres? Le ve sentido a la vida. Voy a llegar al top uno. Puedes llegar al top uno. Pero puedo llegar, mira, yo podría llegar al top uno si quisiera, haciéndola del churro. O sea, campeando desnudos. Pero no es el objetivo ahorita. Y... O intenta el parkour, al menos. Intenta el parkour. Mira, si intentas el parkour, nada más se te quitará una vida. Solo un corazón. En caso te pierdas. Ya que si ganas, pues te llevas el corazón que te quité y dos fichas más, imagina. Es que ahorita no me conviene perder, ¿sabes? Claro, claro. Te da miedo, te da miedo. Sí, la verdad es que sí, me da miedo el arriesgar por nada. Claro, claro. Bueno. Híjole, me canto. Seguramente me vas a ver después, no te preocupes, ¿eh? Ok, ok, está bien. Nos vemos, ¿eh? Más se vale, ¿eh? Palabras, adiós. ¿Qué haces aquí? ¿Tú vas a apostar o qué? Sí. ¿Cómo que vas a apostar? Si estamos bien. No, ¿por qué no? Ey, no, yo soy su representante, no va a apostar. Sáquela de a la niña. No, no puede ni apostar. Déjame la niña. Mira, ayer gané uno y perdí uno. Bueno, pues sáquela de ahí. Ey, es Julieta. Pero, ¿por qué no? Podemos apostar. ¿Por qué no? Tienes prohibidas las apuestas tú. Apuesto dos, no. Miren, si llegan a ver a Gear of Knocks aquí, cuando yo no esté, por favor díganme, ¿eh? Yo me arreglo. Pero, pero, aquí vení a entrar. Ok, ok. Están prohibidas las apuestas de este equipo hasta el último día. Voy a apostar todos mis corazones. Hasta el último día. Sálganse de ahí, salte. Salte. Ahí está. Vamos a matar al boss. Sí, vamos. ¿Por qué? Yo quería apostar. ¿Sabe dónde está el boss? Ya. Está justo espaldas. Ok, seguramente vamos a tener que pelear, así que prepárense. No tengo ni espada. Tengo un hacha de hierro que está a punto de bajar. Bueno, tengo la espada de la otra, pero creo que... ¿Y el fragastic? Y el golpe es... No, no, no tengo experiencia para ponerla. O sea, es que, a ver, tengo el fragastic y tengo después esta espada, pero mira esta espada. Ah, esa. Pero, ¿cuántos usos tiene? Y si está en la mierda, eh. Y por eso no le puedo poner fragastic. Si me voy a matarlos para comprar otra, y a la otra sí ponerle fragastic y romper. Uy, es que si ahorita peleamos, entonces vamos a estar muertísimos. Bueno, no, ella tiene una buena espada, eh. Yo tengo pila 4. Exacto. Y fragastic, ¿verdad? A ver, que soy buena, no. ¿Tienes fragastic? En la pata, bueno. Sí. Ah, bueno. Ya con eso ayudas un montón. O sea, le pegas a alguien y sí o sí tiene que poner agua. Igual no creo que... Ok, miren, tengo 23 minutos, así que si vamos ya, lo podemos hacer. Me dejaron tomar las fichas. A ver, una consulta. ¿Qué tengo que llevar en la hotbar, así como importante? Mira, importante, agua, manzanas y un barco para huir, por si es necesario. Bueno, yo llevo esto que les puedo dar, pero ¿saben usar? Supongo que sí, ¿no? Pero ellos también. Yo la verdad no... Y yo eso sí. Ah, pues mira, te doy unas 10, 15 por ahí para que ayudes. Sí, sí, con esas. Y tú, tú eres la responsable de quemar siempre a las personas. Tengo arco igual, ¿eh? Entonces... Pero el arco, ¿qué tiene? Por uno. Mira, creo que podríamos pelear ahí, pero no lo vamos a hacer. Me arrepentí, soy la responsable de quemar a las personas. O sea, tú quémalas, porque si la quemas ya es mucho de ayuda. Voy a apretar el botón, por favor. Ok, y si estamos en problema, pues huyan. ¡Pues ven el Discord, por favor! Mira, creo que quieren pelear, ¿eh? ¿Cuál? Vamos a pelear con ellos. Uy, se arma la cagada. ¿Quieren pelear con ellos? No lo sé. Quieren pelear, ¿eh? Nada, son tres, se ven tres. Son creepers. Lo que lleva tu corazón, Conter. Por mí no hay problema, ¿eh? A ver, te vas a quedar solo ese problema. Yo diría que no, porque es de noche. Si no quieren, no, ¿eh? Como ustedes quieran. Son noobs, son noobs, denle suerte. Me dijeron tanto. Vamos, vamos, vamos. Amigo, me pongo abriendo el inventario. Ay, le pegué a Conter. Ay, Dios mío. No debería haber. Yo también le pegué a alguien, ¿eh? No debería haber esto. Me sigue el Byron, ¿eh? Tú corre, tú corre. Estamos matando a uno aquí. Ay, ay. Che, no, no puedo correr tanto. Ahí está, ahí, regenero, regenero. Ayuda. ¿Te empujo? Me está pegando a mí a alguien. ¿Quién es? No. Amigo, ¿por qué no le llego? ¿Por qué no le llego? Porque tiene un bloque de matista. Pues no quieren pelear, ¿eh? ¡Te empujo a mí! ¡Te me cruzaste! Ok, si quieren vamos por el boss, ¿eh? Si no quieren venir, no peleamos. Porque es que la armadura es muy importante, ¿eh? ¿Suari? 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 ¿Vámonos? ¡Vámonos! Están molestando esto nomás. Si quieren morir. Ok, creo que ahí sí quieren pelear, ¿eh? Vuelve, vuelve, vuelve. Voy, 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 voy. ¿Quién me pegó a mí? Probable yo. Pero no me deja de pegarme, que es lo importante que no me tienes que pegar. Bueno, pero intento pegarle al resto y... Pues hago lo que puedo. A ver. No sé ni cómo ponen el puto escudo y cómo no. Mero pijeo, mero pijeo. Igual yo, igual yo. Vamos, vamos, vamos. Tugui, Tugui. Dale, Suari. Tugui. Y voy a cambiar sus putas cosas por molestos. Voy a cambiarlas. No van a venir aquí para nada. Oye, voy a cambiar las cosas porque están muy molestos, ¿eh? Dale, dale. Vení acá, malo mierda. Lo hice pija. Vení aquí por Suari. Sí, está sentado a tu derecha a hacer eso. Sí, sí, es que son re molestos. O sea, literal, solo nos estaban pegando con flechas. Ah, ¿estás bien, counter también? ¿Estás bien? Sí, sí, ya maté a uno, pero voy a cambiar sus cosas. Se me rompió la espada, eh. Tú sigues corriendo. Estamos en la mierda de armadura, eh. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 que estoy en la parte izquierda de cómo sales del casino, eh. Ok. Ven, Juli, ven, ven. Vamos, salen. Vamos, vamos. O sea, sales y a la izquierda. ¿Se puede agarrar las cosas con Tolva? Bueno, ya se desaparecieron. ¿Con Tolva, no? Ahí está. Bueno, ya podemos ir a los, vamos. Ah, Judita, ¿qué vas a poder? ¿Podemos ir ya? No, de nada. T.U.M. Cumpet. ¡Galdeano! Ay, gracias, Judita, nos vemos a los chavos de esto. ¿Ya viste, Juli? Ya estoy, ya, mira, ya. Están las Juli, gracias. ¡Eh, la cebolla! Se activó ya, what? Quiere crear... Tengo que enterarme a donde dice entrar, ¿no? Sí, sí. Amiéntate, amiéntate. Me aplastó un montón de huevos, eh. Ah, no son lágrimas. Me aplastó con flecha. Pobrísimo, voy. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? Tú matas, no te preocupes. Yo mato, yo mato. ¿Hay cartas pegándome, what the fuck? Sí, sí. Sí. Ay, tengo miedo. Tú pega, pégalo vos. Pégalo vos, ustedes. No, se nos va a echar la armadura. No pasa nada, la reparamos. Uf, pues sí. Está un poco durito el tipo, eh. Me duele. No, pues ya va la mitad. ¡Ay, ay, ay! Ok, corren, corren. Bueno, si están pegando cartas, corran y maten las cartas. O las mato yo por atrás. Ustedes siguen corriendo, eh. Además, no quiero que se me rompa mucho el agua. Sí, sí, ustedes corran, corran. Yo mato las cartas. Solín, sigue corriendo, eh. Vale. Pero no es que se me acabó la comida. Pero las cartas desaparecen. Uy, yo tengo, yo tengo. Ok. ¿Puedes soltar comida? Sí, ahorita estoy. O no tienes nada, nada, de plano. No, no tengo nada. Ok, estoy. Las cartas desaparecen igual. No, no, no. Eh, no. Ok, ahí está. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¿Tengo las cartas, las cartas? ¿Y ahora qué? Ya, cartas plena. Oye, nos fuimos a tu bingo, eh. ¡Nuestros bichitos! Más en la carta, por favor. Ahí está. Bien. Vamos. Bien, las recetas tú, ¿verdad? Eh, decidimos mañana lo que hacemos con ellas. Sí. Ok, ok. Ahí me quedan cuatro minutos. Tengo cuatro y contigo cinco, entonces mañana decidimos. Ok, vale. Entonces me voy yendo. Bueno, vamos a... A mí se me jodió bastante la tarde. Espérate, espérate. ¿Me das una? Gracias, ya con eso. Tengo las dos y voy a ver si tipo hago team con algo. Si vas a traer cosas, no traes un Farid Aspen nunca, eh. Que es lo más toca huevos. Eh, no, dale, dale. Está bien. Ok, bueno, yo... Bueno, ya vamos al casino. Bueno, a mí me quedan cuatro minutos, por eso voy a regresar. Oye, pero no se puede... No, no, no. Se spawneaba un bus por persona, ¿no? Ayer lo hicieron así. Ayer se spawneó... Ayer spawneó Serbia hacia André 1. Vos por team. Vale, vale. Oye, está bonita la decoración, eh. Bueno, dale, entonces... Nos regresamos al casino. Sí. Me quedan tres minutos con cincuenta. Ok, el problema... El problema es que tenemos que salir, ¿sabes? Yo no creo que nos sigan, la verdad. A ver, si quiero, lo acompaño ahorita y ya se van desde aquí. Sí, yo diría que así. Y ya ahorita te desconectas allá. Sí. Ok, pero la cosa es aquí a donde vamos. Como muy... Muy esquineado. Y si lo están siguiendo, recuerden, tres barcos, eh. Es muy importante porque cuando vayan por el mar, les van a romper sus barcos. Porque seguramente ahorita van a encontrar teams que van a querer matarlos. O sea, estoy seguro que si se conecta a Hasbic, va a ir a full a por ustedes. O yo qué sé. ¿Quién sabe? Porque el team de Hasbic es churro y churro no está ahorita. No, no. O sea, churro no tiene team. Se agregó uno nuevo con Hasbic y Ferrusca porque no tenía. No puede ser que agregues a Hasbic al team de churro. Pero qué lógica es esa. Y Ferrusca. O sea, estando Bloom de Waifu, estando... Ah, no, con... Ajá, no, no te creas. Es que no tiene sentido, eh, que agregues a churro con Hasbic. Creo que Ferrusca fue con otro. Creo que Ferrusca fue con otro. No, no, pero a Hasbic con churro no tiene sentido. Tipo, está agregando el top uno con Hasbic que sabe jugar bastante, ¿sabes? ¿Al top uno? O sea, va top uno de corazones. Bueno, a ver, va compartiendo conmigo que tenemos 52. Pero, o sea, Hasbic ya es como un abuso, ¿sabes? Ah, que no salen los que están desconectados. No, no salen. No, no, no. Pero eso, o sea, es un team muy OP, ¿eh? Si hicieron eso. Uy, me falta comida, fuck. No, pues de aquí me parme conmigo, aquí me parme conmigo, puede matar todos los cerdos. Se me termina el tiempo en cinco segundos. Ya me conecto aquí. Listo. Dale. Hermano, aquí me quedo congelado. Anda, Lucata. Comida, me le retiro. Nos vemos, probos. Chao, Conte, nos vemos. Confía en nosotros, confía en nosotros. Sí, confío, confío. ¿Si quieres que te meta el dedito? Sí, vamos.